El Ayuntamiento de Collado Villalba ha aprobado hoy en pleno extraordinario, con la mayoría del Partido Popular, el segundo plan de proveedores, un total de 1.008.756 euros, acogiéndose al Real Decreto Ley 4-2013, promovido por el Gobierno Central, y que se suma así a los 40 millones del año pasado. La oposición se ha mostrado crítica en el sentido de falta de información los criterios que se han seguido para estos pagos, incluso por querer conocer el grado de cumplimiento del anterior plan de 2012. Sobre el tema del plan de ajuste, comentaba un concejal que no sabía si se estaba cumpliendo, yo ya le dije en el pleno de noviembre que no se cumple, y ya les avisé en el pleno de marzo del año pasado que no se iba a cumplir porque no cumplían los requisitos, con lo cual esa duda para nosotros está solventada del todo. Nada más, en vista de esto, como le he dicho, le votaremos en contra. Dice usted que es el mercado, el sacrosanto y santísimo mercado. No, el Estado español recibió el préstamo al 1%. Al 1% son las entidades bancarias las que se van a quedar con el 6% de las deudas que teníamos, de las deudas que concretamente en este ayuntamiento se tiene. Se van a llevar el lucro del 6% de cada uno de los euros que nos dieron para el pago a proveedores y que ahora también nos van a dar. Por este es el motivo fundamental por el que Izquierda Unida, pese a estar a favor de revitalizar a las pequeñas empresas, de que los ayuntamientos paguen sus deudas, estuvimos en contra de este plan de ajuste. Este plan de ajuste, que ya dijimos que es imposible de cumplir y que ahora con un millón más es que es imposible de imposible. La única medida que se ha tomado, ya lo han señalado los demás compañeros, es primar el coste mínimo de los servicios de contratos que haga el ayuntamiento, que consideramos insuficiente, claramente insuficiente para recaudar nada menos que un millón de euros. Ante esta política de pensamiento único, de decir siempre que no se puede hacer otra cosa, que es imposible, que es que hay que pagar y que hay que pagar a este interés tan alto, pues Izquierda Unida les decimos que claro que hay otra manera, que es recaudar más. Y recaudar más, ¿cómo? Ya se lo hemos dicho varias veces, pidiendo a la Iglesia que pague el IBI por los lugares no de culto, no regalándole fincas. Entendemos, entendemos, corríjame si yo me confundo, que la comunicación que había que hacer o la revisión que había que hacer al Ministerio era anualmente, entendemos que son años naturales, por tanto creemos que en diciembre se habrá notificado el cumplimiento o no al Ministerio del plan de ajuste que aprobamos en el 2012. Por todo ello, pensamos, estamos ahora mismo ya en el mes de abril, ha habido ya tiempo suficiente para traer al Pleno pues cómo está el cumplimiento de ese plan de ajuste. Y si tuviésemos ese conocimiento y esos datos, hoy nos sería mucho más fácil decir, pues estas medidas son suficientes o, cuidado, que habrá que tomar otras medidas para poder cumplir este plan de ajuste. Por tanto, primer dato no nos responde, dicen que se están preparando los datos y que ya no nos los comunicarán. Entonces no tenemos base para decir si lo que ahora se va a hacer es suficiente o no es suficiente porque ya partimos de un enfermo muy grave. Como siempre ha sido el alcalde quien ha cerrado el debate, pero en esta ocasión, con un añadido una buena noticia, el ejercicio de 2012 ha avanzado, finalizó con balance positivo. Estamos cumpliendo, estamos cumpliendo, sí, estamos cumpliendo, estamos cumpliendo. Seguimos los procedimientos porque los procedimientos legales son los legales, pero pidiéndole disculpas al concejal de Hacienda, reitero, le tengo que decir que un número arriba, un número bajo, muy poco número, la liquidación del presupuesto del año 2012 sale en 24 millones de euros positivo negativo. Y el remanente de tesorería pasa de 27 millones de euros negativo a 3 negativo. Es decir, el año pasado, al sacar 24 millones en la liquidación del resultado positivo de 24 millones de euros, hemos reducido el remanente negativo de tesorería de 27 a 3. Yo creo que es un buen resultado. Yo creo que, además, nos permite hacer una cosa que es importante, tener y crear solvencia para que las propias entidades bancarias que hasta hoy ni se querían acercar a nosotros, ni hasta hoy se querían acercar a nosotros, a día de hoy, pues tengamos esta, yo creo que muy buen resultado. A partir de ahí, segundo punto, se están mandando rigurosamente trimestralmente, que además es obligatorio hacerlo semestralmente, se están mandando trimestralmente todos los informes al Ministerio de Hacienda para que se siga el cumplimiento del plan de ajuste. Sí. ¿Lo estamos cumpliendo? Sí. En algunos casos casi miedosos de que en los ingresos, en donde estamos hablando en algunas partidas de 15 o 16 millones hay una variación de 100.000, sobre datos reales. Entonces, reitero, son datos que se dan en las próximas semanas cuando oficialmente haya que cumplirlo, cuando oficialmente haya que cumplirlo. Pero quiero decir que este ayuntamiento, a día de hoy, está cumpliendo todos los requisitos que se pusieron en el plan de ajuste. Pregúntenme si lo podemos cumplir mañana. No lo sé. No lo sé. Porque aquí no hacemos otra cosa que coger sentencias condenatorias de dos millones, de tres millones e intentar cuadrarlos en un presupuesto. Es muy difícil. Nosotros tenemos que cuadrar, y lo decía antes esta, que la responsabilidad de gestionar es nuestra y, por supuesto que sí, 15 millones de euros cada año. Ustedes, los vecinos de Collado-Villalba se imaginan qué se podría hacer con 15 millones de euros más al año. Con 15 millones de euros más al año de deuda pendiente. Y reitero, cuando cogimos la deuda, la anterior corporación se había tragado ya 13 millones de euros de un plan de saneamiento y 12 millones de euros del canal de Isabel II de un convenio. Los vecinos de Collado-Villalba se pueden imaginar… Le voy a hacer un dato. A faltar todo el pueblo sabe cómo están los parches, ¿no? Sabes cómo están los baches, perdón. Está de una forma, lo hemos comentado aquí, y estamos esperando a que termine de llover de una vez definitiva y que se seque el terreno para hacer una acción importante. A faltar todo el pueblo cuesta dos millones y medio de euros. Podríamos a faltar todo el pueblo. Son 15 millones lo que pagamos al año. El IBI de todos los vecinos son 11 millones y medio. Podríamos regalar el IBI a todos los vecinos. A faltar todo el pueblo y recuperar todas las subvenciones que se han quitado a todas las organizaciones. Pero gobernar es tomar decisiones. Y, en este momento, la decisión que tenemos que tomar nosotros es a los proveedores que se les pueda pagar, a las asociaciones que se les pueda pagar, a las entidades que se les pueda pagar, con un crédito a diez años, con un interés brutal. Pero es que nosotros no podemos meternos en otra operación de tesorería con ningún banco simplemente porque nuestros resultados no nos lo dejan. No nos dejan esa opción. Nosotros no podemos dar un banco y negociar que nos den un millón a diez años o unos intereses más bajos para poder pagar a estos proveedores. Es que no nos lo dan, porque la tasa de endeudamiento nuestra es brutal. Por eso creo que, a partir de los nuevos resultados, de la próxima liquidación que se traerá a este ayuntamiento, de este resultado, que aparece como positivo en el remanente negativo de tesorería, podamos afrontar esta situación.